Bueno, en definitiva, las Cortes Generales, a pesar de las maniobras dilatorias del Partido Popular, han finalizado ya el proceso de modificación de la Ley 7 de 2014, diríamos que han cumplido su cometido. Bien es cierto que han cumplido ese cometido tarde, pero sí que tenemos que decir que expone fin a una realidad manifiesta. En este sentido, cabe recordar hoy que desde el nacimiento de Sare, ahora también hace 10 años, nuestro mayor objetivo se ha centrado en poner fin inicialmente a la política de alejamiento, pero posteriormente o a la vez a las excepcionalidades. Excepcionalidades que, por cierto, se aprobaron, leyes de este, que se aprobaron hace ya más de 20 años, en momentos muy diferentes a los momentos actuales. Bueno, lo que viene a demostrar lo ocurrido en las Cortes Generales es que aquello que hemos venido exigiendo desde el ámbito político, por ejemplo, la mayoría política vasca o la mayoría sindical también vasca, o en la calle de la mano de la región a Sare, lo que pedíamos o exigiéramos no eran privilegios, era simplemente legalidad y el fin de las políticas de excepción. Sí que tenemos que decir, si lo que se perseguía hace 10 años por parte del Partido Popular al introducir una enmienda en el Senado en el último momento era hacer daño, tenemos que decir que pueden estar satisfechos porque lo consiguieron aún a costa de retorcer la legislación, porque muchas personas han pagado años de prisión de manera injusta. Son aproximadamente 15 las personas que han estado hoy en día, o que están ya hoy en día en libertad, pero que pudieron haber salido de prisión hace ya varios años. No hay forma, sin duda, jurídica de reparar a estas personas por la parte de libertad que perdieron. Por respecto a los datos, nosotros hemos visto estos días en diferentes medios de comunicación que daban diferentes datos en relación a las personas que se ven afectadas por esta modificación de la ley. Se ha hablado de 40, de 41, de 47, son 52 las personas que podrán acogerse a esta nueva norma modificada. De estas 52 personas, 48 están en centros penitenciarios vascos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Nafarroa y 4 en cárceles francesas. Tenemos que decir a este respecto, porque a algunos de ustedes les puede extrañar que introduzcamos aquí las cuatro personas que están en cárceles francesas, eso está motivado porque tienen procedimientos abiertos en España y en el momento que cumpla la condena en cárceles francesas o soliciten antes el traslado a cárceles de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de Nafarroa, pues tendrán que ver que a sus condenas también se les aplica el cómputo de penas. Bueno, de estas 52 personas, son 7 las personas que en el momento en que se proceda a la acumulación de las penas van a ver unas de ellas que su condena ya está cumplida en ese mismo momento. Incluso algunas la cumplieron en el año 2021 o 2022, con lo cual llevan algunos años de propina. Y al igual que quienes salieron de prisión a lo largo de estos últimos 10 años, pues el perjuicio generado no va a tener solución ninguna, el daño ya está hecho. Y hay otras de estas 7 personas que verán que su condena finaliza este mismo año. Es absolutamente falso. Y se hace o bien por desconocimiento o por incompetencia. Pero los presos y presas no van a ver rebajadas el tiempo de su condena impuesta por los tribunales. Esto hay que dejarlo absolutamente claro para que no se siga manipulando a la opinión pública. Lo que se hace es poner fin a la arbitrariedad de que tenga que cumplir dos veces la condena impuesta. La condena que ya han cumplido en Francia y la condena que tienen que cumplir o están cumpliendo en España. A eso es a lo que se pone fin. No hay reducción de las penas impuestas por los tribunales. En definitiva, nuestra pertenencia a Europa es para todo. También para ese tipo de cosas. Bueno, lo ocurrido en los últimos días en las Cortes Generales, diríamos que no es irrelevante de cara a futuro. Estamos en otro momento, las posiciones se van aclarando, tenemos otras expectativas, aunque veamos con cierta preocupación o con mucha preocupación, que en ciertas actitudes no se modifican. El bochornoso espectáculo, protagonizado por la representación de la derecha política en el Congreso de los Diputados, exhibiendo sin ningún tipo de pudor fotografías de diferentes víctimas, demuestra la frivolidad y también la irresponsabilidad con la que tratan el dolor de estas personas. La sensibilidad de la derecha política con las víctimas de ETA aumenta o disminuye exclusivamente en función de la rentabilidad política que les puede generar. Es hora, hace tiempo que llegó la hora, de dejar de utilizar el comodín de ETA para cualquier cosa. ETA tomó sus decisiones hace mucho tiempo. ETA desapareció y ahora nos corresponde a todos y a todas avanzar hacia espacios de convivencia. Y a la Administración Penitenciaria Vasca, sin duda, esta modificación de esta Ley 7 de 2014 también lo afecta. Y por eso nos queremos dirigir también a la Administración Penitenciaria Vasca y le queremos hacer con absoluto respeto. Nosotros les pedimos que, teniendo en cuenta que las modificaciones de esta Ley Orgánica va a colocar a varios presos y presas en situación o en el cumplimiento de pena ya cumplida, en situación de acceder al tercer grado penitenciario y, por tanto, a la libertad condicional, resulta obligado que no se demore la Administración Penitenciaria Vasca en resolver sobre las propuestas que los técnicos y los profesionales de los centros penitenciarios vascos les hagan llegar. Cada día que pase en esa demora serán días de más que se van cargando a la condena impuesta por los tribunales. Solo, solo, únicamente pedimos que ratifiquen estas decisiones porque son precisamente estos profesionales quienes mejor conocen la evolución de los presos y presas y, por tanto, que respeten sus propuestas basadas solamente en aspectos técnicos. Lo contrario sería guiarse por criterios de oportunidad política y, por tanto, criterios equivocados y esperamos, sinceramente, que no vaya a ser así. Y, junto a ello, es importante que se continúe desarrollando el modelo penitenciario vasco. Ese es un modelo que fue ratificado por la inmensa mayoría en el Parlamento Vasco porque uno de cuyos principales objetivos de ese modelo es abordar el cumplimiento de las penas de prisión con otras modalidades que no sean la del estricto cumplimiento en prisión entre rejas. Y ahora, con fuerzas renovadas por esta nueva situación, a nosotras y a nosotros nos toca continuar dando pasos porque lo ocurrido con esta ley es también una demostración de que la movilización social y la actividad política de las fuerzas progresistas pueden cambiar las cosas y poner fin a las injusticias. Y a quienes, de manera constante, nos han venido acusando de pedir privilegios, lo que ha ocurrido con esta ley les desmiente. Ni privilegios, pero tampoco excepciones. La ley orgánica 7.2003, esta es otra, ¿eh? Es la 7.2003, es otra de las leyes de excepción cuya derogación resulta obligada por tratarse de una ley que, entre otras cosas, condena de por vida a los presos y presas, obligándoles al cumplimiento de hasta 40 años de prisión efectiva. Son muchos los profesionales de la medicina que vienen manifestando una condena superior a los 20 años de privación de libertad, conlleva un deterioro físico y psíquico irreversible. Por ello, la derogación o adaptación de esta ley va a continuar siendo uno de nuestros principales objetivos. Esta ley volverá a convocar a la sociedad rasca cuantas veces consideremos oportunos para que se movilice por estos objetivos. Y el 11 de enero tendrá una oportunidad de oro para que la inmensa mayoría de la sociedad rasca muestre en las calles también que hay que modificar algunas situaciones. Termino, terminamos, insistiendo que una solución justa, una solución legal también al problema de los presos y presas gastos y una actitud de apoyo, de respeto y de solidaridad con todas las víctimas de la violencia nos va a acercar más y antes a la convivencia de nuestro país. Muchas gracias.